Hola, bienvenidos a Vesmaquilla, el canal de los tutoriales del maquillaje artístico. Y en esta ocasión vamos a maquillar nuestra modelo de... ¿De qué quieres que te maquille? ¿De qué? De guagua. Vamos a maquillar de guagua. Bueno, comenzamos. Estos son los materiales que vamos a necesitar para el maquillaje de perrito. Tres maquillajes base agua, negro, blanco y fuchsia o rosa, dos brochas, cuatro pinceles y agua limpia. ¿Cierto, Zaguitos? El primer paso para un maquillaje de perrito de una bebé va a ser con las orejitas. Hay que hacerlo lo más rápido posible porque son bebés y se fastidian muy rápido. Entonces, hay que darnos prisa para que no se fastidien, no se tallen la cara ni los ojos y no nos echen a perder nuestro maquillaje. Le hacemos su pequeña lengüita de perrito por acá. Después continuamos con su nariz. Para que se identifica más como un perrito, vamos a hacerle una manchita alrededor del ojo. Cierra tus ojitos. Es importantísimo ganarse la confianza del bebé, de los bebés, para que no tengan miedo desde un principio. Ahora sí vamos a hacer el contorno de las orejitas. detallitos. Se está dejando muy bien esta pequeñita modelo. ¡Pla, plá! ¡Yii! ¡Guau, guau! Sí, de guau, guau. ¡Guau! Hay que darle su tiempo porque así no se fastidian. Y así no empiezan a llorar. Y eso nos perjudica mucho porque nos puede arruinar el maquillaje. No había mencionado los materiales pero vamos a añadir el brillo en polvo para darle un poco de brillo en las partes blancas y que resalte. Por último vamos a hacer esta parte de abajo para completar. Recuerden que hay que hacer diseños muy sencillos. Este diseño no es tan sencillo pero me atreví a hacerlo debido a que la bebé ya se deja un poco más maquillada. Margué porque se pasó la mano y se llevó el maquillaje. Estaba fresco todavía. Y que tenés mucha paciencia con bebés como se dan cuenta. Aquí me pasé porque se movió y hay que limpiar y hay que corregir. Es otro riesgo que tenemos al trabajar con bebés. Voy a hacer rápido porque si no otra vez me va a mover. Se va a mover y lo va a arruinar. No te va a mover. No te va a mover. y así finalizamos el maquillaje de perrito espero que les haya gustado si se dan cuenta es un tanto complicado trabajar con bebés ya que pasa esto entonces hay que tener mucha paciencia hay que hacer diseños muy básicos, muy fáciles para que no tarden tanto, no fastidien al bebé no se talle y no pase esto nos vemos en otro tutorial de maquillaje artístico en Big Maquilla no te enojes, ¿estás enojada? ¿por qué? ¿si mi de guagua? y aprovecho para recomendarles el mejor libro de Infantil Ilustrado se les va a encantar a sus niños en la descripción del video dejo los datos de este libro y donde lo pueden conseguir hasta la próxima adiós adiós adiós